Tiene más de 700 páginas, son más de 40 trabajos y hay más de 70 autores. Así es que, bueno, es voluminoso. ¿Y cómo se hace? En realidad la historia es inagotable, porque depende de quién las cuente y cómo las cuente y con qué interés. Lo decimos en la misma presentación. Esto no significa una historia acabada, al contrario. La historia es una construcción permanente. Lo que sí es esta multiplicidad de voces y de historias que aparecen en relación a acontecimientos, a hechos, a personajes de la universidad, lo que aportan en definitiva y en su conjunto es más elemento para poder comprender la trayectoria, para construir la memoria institucional y poder interpretar mejor nuestra actualidad, siempre pensando en una proyección superadora. Es muy difícil recortar la historia y también construirla y recopilarla. Ha sido seguramente un trabajo arduo. Pensaba, por ejemplo, en particular acerca de los doctores honoris causa de nuestra universidad con personalidades destacadas y la importancia que esto puede tener en la historia. Por supuesto, eso desde ya porque cada uno de ellos marca un hito en la historia institucional, sin duda. Y además porque tienen una trascendencia en sí mismo que van más allá de los límites de la territorialidad de la universidad, obviamente. Pero vos decías una tarea ardua, lo es, es una tarea muy intensa, pero es infinitamente placentera, infinitamente placentera y por el nivel de intereses que la misma tarea implica. Así es que fue un gusto dialogar con los autores, ponerlos en diálogos entre sí, dialogar con ellos, recuperar algunas de las voces.